Y son valeríes y otra vez pa' que dancen, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Mama, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum guela. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la que un pum pum guela. Mama, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum guela. Que me aleen alineame de la pista pa' enterarme lo que sea, a la que un pum guela. I'm with a nice young lady, intelligent, yes, she just callin' Harry. Every way me got me, never left for a trolley. Yes, I thought I messed up me at the Ramdance man.